¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Carreras Afines. Ingeniero, bienvenido. Gracias por comenzar el día con nosotros. Buenos días. Gracias, Gregorio. La panorámica para 2019, las perspectivas en materia energética para el país, ¿cuáles son? Sombrías. No son nada halagadoras. Desafortunadamente, uno tiene que empezar el año informándole al país que las perspectivas eléctricas para el 2019 son sombrías. Iniciamos el año con una capacidad instalada de aproximadamente unos 34.000, 33.000 megavatios. Una disponibilidad de 12.000, 10.000 megavatios. Es decir, este es un país que está completamente apagado. No tiene el motor fundamental para que él se desarrolle, para que las industrias generen empleo, para que la fábrica e industria del alimento funcione correctamente, para que la fábrica y la industria de las medicinas funcionen correctamente, para que el turismo, que es que hay industrias sin chimeneas opere correctamente. Este es un país apagado por falta de energía eléctrica. Vivimos episodios a finales del año pasado en Zulia y en Nueva Esparta, en la parte de generación eléctrica, y se siguen presentando ciertos vaivenes con la luz. ¿Hay perspectivas tal vez para que esto se pueda solucionar? Ahora, desafortunadamente, le tengo que decir al país que no hay solución a la crisis del sistema eléctrico nacional. En el Zulia, se mantiene la crisis en Ramón Laguna, Termozulia y Rafael Ordaneta por falta de mantenimiento, por ausencia de combustible, por falta de recursos humanos. Y lo que es peor, no hay una directriz, una política pública que le diga a los zulianos la verdad verdadera de su crisis. No se le compra combustible a Colombia, no se le compra energía eléctrica para paliar la crisis de los zulianos. Y lo que es peor, se depende del sistema interconectado del lejano Guri. Con el caso de Nueva Esparta, ocurre igual circunstancia. Tenemos problemas con Juan Bautista Arimendi y con Luis Acácer Arimendi, totalmente apagadas y se depende del cable submarino que viene desde el Guri. En otras palabras, se repiten los mismos problemas en todo el país. Falta de mantenimiento, falta de combustible, falta de recursos humanos. Y lo que es peor, el gobierno no le informa absolutamente nada al país sobre las soluciones a esta crisis. La generación de servicios y de energía va concatenada una con la otra. Y esto deriva también en la, por ejemplo, en el tema del surtido del agua. Por ejemplo, para la ciudad capital, la parte eléctrica tiene vital importancia. Y no solo para eso, sino para, ya lo decía usted, ingeniero, para la producción de alimentos. En estas áreas, ¿a qué circunstancia nos vamos a enfrentar en los primeros seis meses del año? Los primeros seis meses del año tenemos graves problemas en la generación termoeléctrica. Tenemos instalados aproximadamente unos 14.000, 13.000 megavatios termoeléctricos instalados y se dispone de 2.500 a 3.000 megavatios. En otras palabras, la generación termoeléctrica es la que compensa la falta de producción en la generación hidroeléctrica. Si esta no funciona, se depende única y exclusivamente de la generación hidroeléctrica. Y esto impacta severamente en los estados donde se producen los alimentos en el país. ¿Y cómo impacta allí? Por falta de almacenamiento en frío, por falta del sistema de riego, por falta de los transformadores para que iluminen la seguridad en esos sitios. En otras palabras, le podemos decir al país que la crisis de los alimentos, de la producción de alimentos se va a mantener porque no hay generación termoeléctrica. Con la fabricación de las medicinas también ocurre un hecho similar. Y con el agua, para nadie es un secreto que para subir el agua a Caracas, desde el TUI, están aproximadamente unas 60 u 80 bombas que requieren ser alimentadas. Y con la crisis eléctrica, estas bombas no están alimentadas. Y por supuesto, impacta severamente en la crisis del agua, además de lo que le ocurre ya a este servicio en particular. La situación de los especialistas y profesionales de la ingeniería que se encargan en el mantenimiento de cada uno, o del buen funcionamiento, mejor dicho, de cada uno de estos servicios, ¿va a continuar el éxodo? Porque ya usted previamente había dicho que había un éxodo de estos profesionales. ¿Va a continuar este año o hay distintas perspectivas también para ellos aquí en Venezuela? Si no se le hace un parado, no se detiene el éxodo, la crisis va a acrecentarse. ¿Cómo se detiene el éxodo? Que se mejoren las condiciones económicas de los venezolanos, que se mejoren las condiciones socioeconómicas de los venezolanos, que la calidad de vida se mejore. Analicemos un hecho muy particular, el contrato colectivo en el sector eléctrico del país. La oferta del gobierno es de aproximadamente 6 dólares, 8 dólares, 10 dólares en el mejor de los casos para esos trabajadores en el sector eléctrico. En Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, a estos profesionales le pagan entre 800 y 1.500 dólares. Por supuesto, estos profesionales se van a ir, este recurso humano altamente calificado, técnico, muy preparado, se va a ir buscando mejores condiciones de vida. Por eso nosotros decimos con mucha responsabilidad que la única forma de que el gobierno, de que se mejore la calidad de vida de los venezolanos, de que mejore la crisis en el sistema eléctrico, es que exista un cambio en la conducción política del país. Si esto no ocurre, no hay forma ni manera de que se detenga el éxodo y la crisis se va a mantener. En el tema también de los hospitales, la crisis eléctrica, vimos lo que se vio recientemente en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. ¿Hay forma de contener esto a través de plantas estrictamente? ¿Se puede contener en el caso de los hospitales con plantas nada más? Hay una norma, hay una política pública que obliga a todos los centros hospitalarios, dependiendo del número de camas, de tener una planta de emergencia, 400, 600 kilovatios. Si pudiera paliar la crisis, porque estas son plantas de emergencia, como su nombre lo indica, de una operación muy breve, mientras se repone el servicio eléctrico. Pero no te olvides que esta planta requiere de combustible, requiere de un mantenimiento riguroso, requiere de una programación de las rutinas de mantenimiento muy exhaustiva. Y si estas tres cosas no se cumplen, es inoperativa esa planta. Y va a ocurrir lo que ocurrió en el clínico. Allí está la planta, pero no tiene combustible y no se hizo mantenimiento. No funcionó la planta. Y con el lamentable hecho de que fallecieron unos venezolanos en ese centro hospitalario. Igualmente ocurrió en el Zulia. Y generalmente ocurre en todo el país cuando el servicio eléctrico falla en estos centros hospitalarios. Las plantas de emergencia no operan correctamente, o por falta de combustible, o por falta de mantenimiento. ¿Y quién es el responsable de que esta política pública opere correctamente? El gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Si tuviéramos que hablar de tres pasos fundamentales para poder levantar la generación eléctrica y trabajar en que refloten cada una de las plantas de generación en el país. Y quiero, por ejemplo, poner el caso de Plantacentro, que es una planta fundamental para el centro del país. ¿Cuáles serían? Plantacentro es una de las plantas termoeléctricas más importantes de América Latina. Allí hay seis centrales, seis turbinas, seis operadoras de aproximadamente 400, 500 megavatios cada una. Hay 2.600 megavatios instalados. Hoy está totalmente apagada esa central. Sin producción. Sin producción energética. O sea, por falta de combustible, por falta de mantenimiento. Y la están operando unos cubanos que no conocen ni tienen la experticia para el manejo de esa planta. Ahora, ¿qué hay que hacer en línea general en todo nuestro sistema eléctrico? Recuperar la planificación como política de Estado. Iniciar una política sostenida, programada y agresiva de mantenimiento. PDVSA debe producir los combustibles para nuestras centrales termoeléctricas. Y lo más importante, diseñar con las universidades, con la Academia de Ingeniería, un plan de orientación y de formación de nuestros recursos humanos que en los actuales momentos no lo tenemos. Ingeniero, gracias por comenzar el día con nosotros. Siempre a tu disposición y a la orden. Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Carreras Afines. A bien nos acompañó en entrevista al amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Y a las 7 de la mañana, primer contacto. Feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias.